La cooperación al desarrollo funciona, cambia y salva vidas. La prueba está en los 2.100 millones de personas que, gracias a ella, han conseguido salir de la pobreza extrema. Sin embargo, ha sido la política pública más recortada desde el inicio de la crisis. Los países desarrollados destinan a este fin el 70% menos. España ha recortado esta ayuda hasta el 80%, un pretexto que no ha contribuido a aminorar el déficit en nuestro país y que, sin embargo, sí ha dejado muchos proyectos a medio terminar en los países del sur. Son prioridades, pero no es que sea una cuestión política, es que la prioridad nos la tiene que marcar el saber que es una cuestión vital, que es una cuestión de supervivencia. Y yo que he estado recientemente en Mozambique y un poco antes también en este año y otros en Etiopía, pues claro, cuando ves la necesidad que pasa a la gente, cuando ves que un proyecto, a lo mejor de Intermón, que ha estado programado a 10 años, pues son grandes proyectos, de bancos de agua, todo esto, bueno, y de repente se ha quedado el 20, el 25% sin terminar. ¿Y esto por qué? Porque se cortó la ayuda al desarrollo. Entonces, ¿cómo es posible que haya 5.000 personas, solo en ese proyecto, 5.000 personas que se han visto perjudicadas porque no hay ayuda al desarrollo? Entonces, queremos que esto impacte en la sociedad y en los políticos de tal manera que esto se vuelva a recuperar, porque eso en un país, aunque sea fuera de nuestra frontera, es tan importante como puede serlo aquí, y la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser la atención a discapacitar. El arte es capaz de hablar, de transmitir sensaciones y de contar historias. Por eso la ONG Oxfam Intermón ha apostado por él para acercarse a la ciudadanía, contarles lo que otros están viviendo y agitar conciencias. 16 artistas participan con sus creaciones en una muestra que alberga hasta mayo la Casa de las Conchas. Son gente muy comprometida, han estado en distintos países, en Filipinas, en Mozambique, en Burundi, en Senegal y en Mauritania, y han descubierto, cuando han llegado allí, lo que es la pobreza con ojos, con rostro humano como el nuestro, con necesidades de escuela y con necesidades de comida y de supervivencia. Y todo eso lo han plasmado en unas obras de arte. Los artistas ponen con esta muestra rostro a la pobreza, una lucha que no puede esperar, porque de ella depende la supervivencia de muchos seres humanos. Aunque parece que hablamos de dinero, y es verdad, de presupuestos, de campañas, pero todo esto, más allá de este mundo nuestro, corto, en definitiva, aunque muy potente, pues está el rostro humano de la gente que tiene una necesidad imperiosa y que eso es un objetivo y es una tarea de todos nosotros y también de los estados, de aquí y de allí. Entonces tenemos que decir que sí nos importa, que no es que esté eso lejos y que bastante tenemos con este mundo cercano, sino que aquello sí nos importa, porque es que son miles y miles y millones de personas que se benefician con la ayuda de la cooperación o se dejan de beneficiar. Y la implicación tiene que venir desde todos los ámbitos. El ciudadano de a pie también debe aportar su granito de arena, porque su contribución es enormemente eficaz. Pero bueno, lo de los políticos es una cosa muy manida. Parece que ellos es, y que es como una cosa, una sector aparte de la sociedad. No, no, no. Sé que la política es la red pública, no podemos olvidar. Es la cosa pública y eso nos compete a todos. Y siempre diciendo los políticos parece que nos echamos atrás. No, 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 no. Todos somos políticos, sobre todo cuando se trata de hablar de la justicia y de la solidaridad. Y aquí lo estamos transformando un poco en caridad y es lo que nosotros no queremos en Intermón. Sí me importa la justicia. La ayuda inmediata cuando hay emergencias, pues todo el mundo la tenemos que practicar, donde sea allí y aquí. Pero es cuestión de justicia, es cuestión de reparto justo de la riqueza del mundo y de la humanidad. Y que a nosotros nos sobra de todo. Entonces a mí sí me importa que la gente tenga, al menos para sobrevivir, para la educación y una salud y una vida digna, y sobre todo los derechos humanos. Y es que la ayuda funciona y salva vidas. Los derechos son los mismos para todos los seres humanos, independientemente del lugar donde vivan. Oxfam Intermón lo recuerda con esta campaña en la que insta a todo el mundo a decir, sí me importa. ¡Gracias!